Que noche llena de astil y de floril, el viento entra y un extraño lamento Pareció un pozo de sombras en la noche y yo en las sombras la vino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo de abismo Y por más que quiero odiarlo, desecharlo y olvidarlo, lo recuerdo más Garúa, sola y triste, por la cera va este corazón traducido Con tristeza de tapera sintiendo tu miedo Porque aquella con su olvido y abierto una gotea Perdida como un duende que en las sombras más lo busca y más lo rompa Por la garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de astil y de floril, no se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle, la hilera de focos, luz del asfalto con luz cortesina Y yo voy como un descarte, siempre sola, siempre aparte Recordándote las gotas que eran el charco de mi alma Hasta los huesos calados y helados y humillando este tormento Todavía pasa en el viento empujándome Garúa, soy triste, por la cera va este corazón traducido Con tristeza de tapera sintiendo tu miedo Porque aquella con su olvido y abierto una gotea Perdida como un duende que en las sombras más lo busca y más lo rompa Por la garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar